Buenas tardes amigos de PuroMotor, hoy vamos a repasar lo que sucedió en las clasificaciones aquí para el gran premio Chevrolet que vamos a tener mañana en el Pedro Cofiño. Lo más destacado tal y como se preveía días anteriores, el favorito de la jornada es Andrés Arabia que logró hoy pues un nuevo tiempo suyo aquí en este circuito con 1.14.772, esto con las llantas Pirelli, recordemos que el récord de pista de aquí del Pedro Cofiño lo tiene Carlos Zahid pero con otro tipo de llantas. Bueno, Arabia hizo 1.14.772, se dejó la pole en la GT1, pues el segundo lugar de esta categoría quedó para los panameños José Chocron y Óscar Terán, Terán fue el encargado de hacer la clasificación que lograron un tiempo de 1.16.900. Este Corvette C5 pues recibió algunas mejoras en la suspensión delantera y una mejor relación en la transmisión que estaba más corta de lo normal. Pues contentos de llevar la pole, tuvimos varios problemas hoy, nunca probamos esta semana con llantas buenas entonces estábamos ahí que no sabíamos qué pasar con el carro y no se sintió muy bien el carro andaba mejor a ir con las usadas, ahorita en el segundo hit de clasificación tuvimos un problema con el bias estaban al revés entonces ya bloqueando llantas por todos lados muy mal, ahorita vamos a arreglarlo y ver cuánto mejora pero no podía frenar nada, o sea... Este 2 ya se rompió el primer récord de la categoría del centroamericano y también de la pista en manos de Mauricio Roque con un registro de 1.16.6.99, esto en su Porsche y en esa categoría el segundo lugar José Iturbide se quedó a 1.17.9.39 estos dos tiempos visiblemente más rápidos que los que registraron ayer en las prácticas bueno, empezando porque tiene parte del setting que dejamos en Costa Rica mandamos a refrescar resortes, perdón amortiguadores mandamos a, pues la caja si la refrescamos acá porque la caja vino bastante dañada y nos bajamos a un motor 3.6 que el motor tiene menos torque pero da más alta hemos estado trabajando durante el mes el carro pero hasta nosotros estamos sorprendidos con los resultados en la categoría GT1 para resaltar que el Supra salió hasta la segunda clasificación esto por el cambio en el diferencial después de un fallo que tuvo en la práctica de la mañana y en la GT3 fue donde se rompió el segundo récord del centroamericano esta vez por parte de Marco Morales con un registro de 1.23.806 el tiempo anterior era de 1.24.4 así que casi un segundo bajó Marco Morales en esta categoría el segundo lugar de la clasificación en la GT3 es para Moigándara con un tiempo de 1.24.5.42 y en el tercer lugar saldrá Fernando Sarabia con 1.24.911 como les platiqué a ustedes fuera de cámaras cuando el carro está bien realmente hemos dado 15 vueltas desde antier ¿verdad? lo sentí muy bien, gracias a Dios todos los cambios de tallar auto la tiene el gran equipo de mecánicos que tenemos dieron resultado y 23.8 muy contento y a la vez muy triste por la pérdida de mi gran amigo Pepe me lo dijeron metiéndome al carro y nunca me había tocado hacer una cual es lo que nos queda por repasar es la TGSA donde Juan Pablo Roda se ganó por una diferencia de 0.015 segundos a Freddy Bresani en la clasificación más pareja que tuvimos el día de hoy fíjate que de hecho desde los karts venimos corriendo con Freddy nos vamos persiguiendo con esos tiempos, la verdad estuvo peleada la clasificación Freddy va con un carro nuevo, con un EP3 K20 y estaba bien rápido, casi me quita la pole para destacar que la jornada de hoy comenzó con una lamentable noticia del fallecimiento del piloto Pepe González, el piloto guatemalteco que sufrió un accidente aéreo en horas de la mañana finalizamos repasando los 5 primeros puestos en el orden de categorías el primer lugar Andrés Arabia 1.14.772, en la GT1 el segundo lugar Terán con 1.16.900 y el tercero Amadeo Quirós con 1.17.405 la pole en la GT2 fue para Mauricio Roque con 1.16.699 y en la GT3 la pole fue para Marco Morales con 1.23.806 más información, fotos y videos se los pueden encontrar en puromotor.com y en nuestro Facebook Revista Puro Motor y en nuestro Facebook Revista Puro Sorsto